¡Hey muy buenas a todos aquí! Soy Comentando Yo hoy os traigo un nuevo vídeo, es un gameplay en live Simplemente quiero hacer esta introducción, digamos Comentada, y bueno, es un live con la nueva Estel, antes de subir un vídeo jugando con la Gewar Que lo tendréis en la otra descripción si os apetece verlo Es un gameplay comentado, para que sepáis como se consiguen Estas armas nuevas, estoy en la cuenta de Sinapsis, me ha dejado su cuenta para jugar con la Estel, porque yo todavía no la tengo desbloqueada, la tendré dentro de poco Pero de momento no la tengo, y he dicho, mira, para traeros el vídeo Que os interesa mucho este arma, os la traigo Y bien, esta partida primera en Carental, que es un mapa que ya veréis durante live, no me gusta Nada, o sea, estaba ya en Call of Duty 4 como Chinatown Y en Call of Duty 2, pero no me gusta nada Es muy lioso, y la segunda partida es Sinceramente, la mejor partida que me he Sacado en este juego, así que no os digo Más, con eso os dejo con la miel en Los labios, de momento no quiero haceros ningún tipo De spoiler, vais a flipar Me he quedado de piedra, así que Supongo que igual la primera os aburrís, pero la segunda La vais a disfrutar muchísimo Así que es lio, este mapa tiene más lioso que la hostia Os lo juro, tío, mira que lo he jugado En Call of Duty 4 y que me lo sé más o menos, pero tío Es un puto lio de mapa O sea, flipáis, eh, fuera coñas Este mapa es un lio que flipas, tío A mí la verdad es que no me agrada absolutamente Nada, es un mapa Tío que, yo que sé, tío Que lo quitaba, pero 80 veces del juego, ¿sabes? Espérate Estoy aquí arriba medianamente campeando, porque sé que Naciéndome aquí, estoy pillando un poquito de Respawn, me voy a bajar de aquí Si puedo, creo que me puedo bajar por aquí de manera Cómoda, la verdad es que este subfusil Tío, de lejos, va bastante bien, lo que pasa que como Llevo silenciador a ese, sin silenciador igual sí que lo hubiese Matado, eh, un momento que estoy Aquí un poquito jodidete, espérate Que venía otro Vale, ese era el que decía yo, y luego Hay otro que está por aquí, que no sé si se ha dado la vuelta Un momento, por favor Vale, yo creo que no, que está ahí en plan haciendo el parguela Vamos a tirar las cosas Lo malo es que Sinam no tiene Ah, sí Eh, qué pena Sinam no tiene desbloqueado el El ataque aéreo, el del avión Así que Están aquí arriba Aquí arriba hay uno mínimo Vale, este creo que era el que escuchaba No lo sé Un momento Voy a tirar el paquete de ayuda por aquí Creo que puede caer, vale, bien Tengo uno aquí arriba Vale Como os digo, el mapa más o menos me lo sé El problema es que Hace muchos años que no juego Y las texturas han cambiado mucho Entonces no me entero de algunas cosas ¿De atrás? Gracias Eh, vale, ya se cae este Joder macho, tengo de todo Vale, podría haber cambiado el contenido del paquete La verdad, pero como estoy aquí apurado un poco Voy a tirar las cosas ¡Pam! Vale, tenemos el molo Ah, no, no es un molo Es un lanzallamas, vale Eh, vale, pues Voy a sacar el soplete ahora En cuanto pueda Vamos a sacar el soplete a pasear, chavales A ver Va, tengo otro ahí Eh, cae uno arriba ¿Será cabrón? Lo del soplete a mí no me mola mucho, eh No puedo cambiar para tirar el No era el molotov, era un nuevo, ¿verdad? Espera, ahí hay uno ahí dentro Eh, vale, ahí va Tengo silenciado puesto todavía, ¿no? Sí Luego, como os digo, cambiaremos de clase No os preocupéis Tenemos uno aquí dentro Vale, tenemos uno enfrente Arriba Este mapa es súper lioso, tío Es más grande que la hostia Por aquí arriba tenemos una casa Que está bastante bien para mirar Pero también tenemos un pasillo Por aquí atrás Ah, no, no está A ver, no es exactamente igual Que Chinatown Tiene alguna cosa cambiada Aparte de las texturas Estoy acojonado Estoy yendo dando dos pasos, tío Que no sé ni dónde meterme Era por... Es que me acuerdo que había una zona Era por aquí, lo del balcón Sí, vale, estoy Vale Me están viendo en el radar Pero lo que decía yo era esto Estoy escuchando pasos cerca mío, tío Son compañeros Es que me están viendo en el radar Y no sé exactamente dónde meterme ahora Tengo que meterme en una casa Y esperar un momento a que vengan a por mí Si me puedo meter en esta casa Que creo que no hay nadie Está bastante seguro Hostia, ¿esto? Ah, mierda Eso no estaba en Chinatown Ese agujero No me suena, vamos No me suena absolutamente nada De hecho me he quedado pillado Y lo podía haber matado de sobra Pero es que me he quedado como pillado Cuando he entrado por ese agujero Es la primera vez que juego este mapa Desde que lo han metido Y me he quedado como ahí Eh, en plan, ¿sabes? Vale Un momento, por favor Vale, le he dejado un poco tocada Así que se irá para atrás, supongo Tenemos gente que nos está pillando respawn Tengo el soplete, pero Ya os digo que no es un arma Entre comillas, racha Que me gusta mucho usar Estamos súper encerrados en el respawn No nos dejan salir Vale Es que quiero salir del respawn De momento no nos dejan Nos están pillando el respawn ¿Puedo salir? Más o menos, sí Vale, me están viendo en el radar Vale, le he visto ahí arriba No rayéis la cabeza Lo que pasa es que, claro Con esto A lo mejor tengo que sacar esto Para... Nah, por aquí no puedo ir ¿Tengo uno detrás? Tengo un montón de gente, tío Tanto detrás como delante Estoy escuchando muchos pasos Estamos súper encerrados en el respawn Quiero ir por la derecha Tampoco quiero morir trontamente En plan, como un... Como un... Mazoca, ¿sabes? Vale, he visto uno al fondo, ¿verdad? Por ahí ¿Dónde coño está? ¿Era un compañero o...? Puede que fuera un compañero, eh Y no le veía el nombre Por si acaso No te he visto el nombre Así que yo te disparo Esto no es extremo Nos quitamos de problemas A ver esto Usamos y nos vamos Vale Vale, creo que viene uno por aquí Voy a sacar el soplete Soy feliz con el soplete A ver Uy, ha ido... Ha ido justita esa, eh A ver Vale, creo que viene uno Un momento ¡Ah! Mierda Quería sacar el soplete No, no la FG Le he dado sin querer a la FG Compañeros, please Por favor, ayudarme Ayudarme a ganar la partida Vale, es esta Arriba la ventana Esa de pillar respawn Creo que hay uno por ahí Voy a tirar una piña Estoy un poco torpe, eh En este mapa Madre mía La Sten ahí de lejos El AIM Bueno, el AIM Que no se me ha movido mucho He tenido suerte Ahí había uno, ¿verdad? A ver si vuelve a asomarse Creo que nos está pillando respawn el tío Vale, ya no tenemos su AV Así que nos está... Bueno, no nos están viendo Pero no les vamos a ir a ellos Me refiero Aquí arriba hay un tío Compañeros, sube Bueno, te cubro la espalda Mejor A ver Vale Uy Uf Ha ido justa esa, eh Vale Ya os digo Pero tiene mucho daño Lejos del supusil, eh Y menos ahora Que le he quitado el silenciador Vale, hemos ganado Hemos ganado De una, eh Hasta justa Hasta justa, eh No, no vuelvo a jugar más Esto me va en mi vida Julio Madre mía Había lío de mapa Y vaya encerrona de respawn Que nos han hecho un momento, eh Ahí salía en un momento Pero rápido Eh, vamos a buscar otra partida Me voy a cambiar de clase Vamos a jugar sin silenciador ahora Para ver qué tal va Bueno, compañeros Aquí estamos Con la clase del montaña, ¿vale? Es lo mismo Pero con montaña Sin más A ver si puedo ir al medio rápido A meter aunque sea un piñote ahí En el medio Y ahora me meto por aquí ¿Puedo ir para adelante? O hay alguien en la ventana esperando Vale, parece que no Si hay gente en frente Que los he visto No rayarse la cabeza Vale, están todos aquí, eh O sea, estoy escuchando una de pasos Mínimo hay tres Lo que pasa es que, claro ¿Dónde me pongo yo, sabes? Esa piña Aléjate Están ahí esperando todos Pero serán caperos de mierda ¿Cuánta gente había ahí? Vale, gracias, compañero Creo que lo mataba yo Pero bueno Igualmente agradezco que me ayude Vale Creo que tenemos gente aquí Voy a irme de ahí ¿Habrá más gente todavía aquí esperando? La respuesta seguramente sí Voy a esperar un momento, ¿vale? Parece que no hay nadie Voy a ayudar aquí un poco entonces Un poquito tarde Vení a ayudar, lo siento, compañero Vale, están aquí dentro Van a entrar Y por la derecha Van a ir bastantes ahora, ¿no? A ver, aquí dentro Eh, me estaba esperando El cabrón Izquierda he visto gente, ¿verdad? Un momento Está el compañero aquí pegándose con 80 Pobrecillo, tío A ver, ¿puedo volver a entrar aquí? Yo creo que ya igual es un poco abusar, ¿no? Porque ya me han matado dos ahí Y el tío estará súper rencoroso conmigo Un momento Vale, por aquí viene mínimo uno Mínimo ¿Puedo avanzar? No, me está esperando el cabrón Aquí hay alguien ¡Oh, sí, sí hay! Sí, sí ¡Ah! ¡Corre! No sé cómo lo ha matado, ¿eh? O sea, lo ha hecho muy mal el tío No hay nadie más Eh, por aquí Cuidado con la... Esperad un momento Voy a mirar esto Parece que no me ve nadie Voy a mirar esto yo ahora Vale, gracias La verdad se están borrando muy bien Los compañeros en esta partida Me están haciendo los tradios muy bien Eh, voy a tirar ya el paquete En medio mismo Voy a tirar el UAV Y tengo que tener cuidado Porque igual se me duplica ¡Hostia! Viene mucha gente aquí, ¿eh? El paquete no sé yo Si lo tiran en una zona muy segura La verdad Tenemos mucha gente O sea, tengo uno en medio Que lo acaban de matar Tengo uno aquí Tengo uno en la ventana A ver este de aquí Bueno, el de la ventana Acaba de saltar Este no está muerto Ahora sí Y... Uh, un ametrallamiento Me lo cojo Eh, me he duplicado algo No Vale No me he duplicado nada Parece ¿Otro arriba? A mí Vale, a ver Un momento Eh, primero Ya que estoy en el respawn Que me he metido muy para allá Primero esto Espero que no cambie el respawn ahora No, no me jodas Juego Voy a tirar mientras la bomba Eh... Creo que a este Sí Vale Y mi paquete estará ya cayendo ¿Verdad? Vale Es un UOV Que no me interesa mucho Cambiamos Lanzallamas Compañero ahí Madre mía El spot El spot clave, chavales Voy a tirar el UOV Tengo el lanzallamas primero Para gastar Antes de Ah, me he quedado sin munición Uh Me quedé sin munición Eh, ¿tú qué llevas? Bueno Para ir tirando Nos vale A ver Bueno, pues poco a poco No voy a gastar rachas de momento, ¿vale? Veo bien el panorama Espera, viene uno por aquí, creo Tenemos gente detrás No estamos muy bien colocados, ¿eh? No estamos nada bien colocados Nada, nada bien Voy a morir seguramente De un cuchillado por la espalda Tengo uno encima Tengo uno aquí a la derecha Y estará en nuestra espalda Voy a correr Este juego me viene bastante fresco La verdad Estoy jodido Estoy muy adelante yo solo, tío ¿Me ayudáis? No, el lanzallamas no Ah, vale Vale, vale Estoy muy mal colocado Estoy muy mal colocado No, cabrón Eh, ¿tú qué llevas? Estoy tirando sin balas ¡Ah! No, 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 no Ocho balas ¡Cógelo, coño! Madre mía, tío Qué tensión estoy teniendo ahora mismo ¡No, no, 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 no! Ya está, sin palabras Sin palabras Sin palabras, chavales Sin palabras Vaya puta partidaza Mi primer V2, chavales Ahí lo tenéis Para vosotros De momento De momento Espera que te había pierdo la partida ¿Os imagináis? De momento Vamos a finalizar con la bomba No voy a ponerlo en el título ¿Vale? Para los que sois suscriptores A subos Y entráis todos los días A los vídeos No quiero espoilearos Pero Para los demás Al de unos días Seguramente dos o tres días Cambiaré el título del vídeo ¿Vale? Supongo que lo entenderéis Para que más gente vea A verlo Porque me parece una partidaza Así que Bueno ¿Qué queréis que os diga, chavales? Espectacular O sea, me ha encantado la partida Ha tenido que ir cogiendo armas del suelo Ha sido la polla Ha sido la polla la partida Mi primer V2 Me ha encantado Ha sido muy, muy bueno Ha sido bastante rápida Además en duro por equipo Así que nada más, chavales Si os ha gustado Dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente Adiós